¡Holi! Mis chiquitas y chiquitos preciosos, como siempre las noticias están potentes, así que comencemos. Y vámonos con Ayanfert, ya que estuvo jugando ping pong y nos estuvo contando que no sabe cuántos tatuajes tiene, cuál es su pasatiempo favorito, a qué ciudad le encantaría volver y quiénes son sus referentes musicales. Veamos todo lo que nos contó. ¿Nombre completo? Fernanda Bielobos. ¿Qué edad? 19. ¿Apodo artístico? Catáis. ¿Hay una vez que comenzaste en redes sociales? 2019. ¿Cuántos tatuajes tienes? No sé, son muchos. ¿Cuál es tu favorito? El 555. ¿Pasatiempo preferido? Hacer música. ¿Red social en la que podrías quedarte para siempre? TikTok. Gour. ¿Ciudad en la que te gusta volver siempre? Ciudad, Los Ángeles, California. Siempre me ha gustado ir a esa ciudad y siempre podría volver así una de mis veces. ¿Artista chileno con la que te gustaría colaborar? Yo siento que pronto voy a hacer una canción con loyalty y espero hacer una con Princesa Salva. Y si pudieras definirte en una palabra, ¿cuál sería? Soñadora y ganadora. ¿Referente nacional? Sí. Paloma, Mami, porque ahora yo estoy haciendo reggaetón, entonces yo creo que la más dura y la mamá de las mamás es ella entonces, sí. ¿Y a nivel internacional? Internacional, me gusta mucho María Becerra. Me gusta mucho como también el género argentino, como que siento que el reggaetón argentino es muy duro. La verdad, o sea, no quiero obligar a la gente que escuche mi música porque no quiero que sea forzado. Yo siento que la gente que va a escuchar mi música es porque realmente le llega, porque se sienten identificados y porque les guste. O sea, no quiero obligar a la gente que no les guste porque después van a tirar críticas. Como que en verdad, si te gusta la canción, la puedes escuchar una vez. Y ya si te gusta, agrégala a tu playlist, pero tampoco lo quiero obligar. Como que en verdad, lo hice de corazón para la gente que se siente identificada con la música. Sin embargo, luego muchos fans de ver estos videos le estuvieron diciendo, en los videos no se mira así. ¿Qué te pasó, Fer? No parece ella. Y es que muchos dicen que ella abusa de los filtros y que en realidad los videos que ella sube son muy diferentes a lo que se ve. Por otro lado, vámonos con la Dome, ya que se estuvo haciendo un cambio de look y se estuvo aclarando el cabellito. Y la verdad es que se ve preciosa. Ya nos acaba renovadas. Entonces vamos a aplicar unas extensiones más claritas para que se vea como con el pequito de color. Y terminamos. Amiga, preciosa, quedaste espectacular. Gracias. A ver, modela, modela, modela. ¡Qué rubia! ¡Qué fuerte! ¡Qué muy bonito! ¡Miren! Gracias. Y bueno, ahora vámonos con Nicole Figueroa, ya que nos contó que le cuesta hacer dormir a Zeus, que jamás sacará una canción musical y que podría quedar embarazada de nuevo. ¿Se imaginan un hermanito para el bebé Zeus? Y bueno, ahora vámonos con Charlotte, ya que estuvo hablando mal de Wendy. Y es que dijo que Wendy no es una referente buena para la comunidad. Luego Wendy reaccionó a estos comentarios. Veámoslo a continuación. Comunidad, comunidad trans, ¿Wendy Guevara las ha perjudicado? Definitivamente sí, o sea, más que una buena imagen es como que una mala imagen al final del día, porque al final del día, como les menciono, nos catalogan como hombres y pues no, si te das cuenta, o sea, ya se hacen incluso los procesos legales para que cambies tu nombre y tu género legalmente ya como una mujer y ya no como un hombre, ¿no? ¿No crees que abre la comunicación a la tolerancia? El que tú te identificas como mujer, pero tal vez Wendy se identifica de otra manera y entonces es más bien abrir la tolerancia y entendimiento, que cada persona es diferente. Pues sí, o sea, pero es que al final del día, cuando yo veo sus entrevistas, ella siempre dice que es una mujer transgénero, entonces pues igual y es queer, igual y es travesti, no sé cómo se identifique, pero ser mujer transgénero es ser una mujer que nació en el cuerpo de un hombre por X razón y Y razón, etcétera, entonces cuando ella pues justamente da ese mal concepto, que al final del día es un mal concepto que expresa, confunde a la gente que la ve. Claro. Y se hablan de charlota, hermanas, ¿ya saben cómo es la charlota? Está pues bien mal, bien dañada la niña, ya saben que sí, está bien dañada, ya saben que está bien dañada, ya saben que está bien dañada, ya ven que la traes aquí, ahorita apareció en un programa en la mañana hablando pestes de mí. ¿Y por qué entonces vino tu cumpleaños? Pues ahí estaba bien feliz en mi cumpleaños el sábado, hasta me dijo felicidades, Wendy, eres un ejemplo, ¿y sabe qué? Y ahorita ella dijo, no, no es un ejemplo, y yo no quiero que me vea como ejemplo, pero dice, Dijo, ay, nada que ver, por su culpa nos ven, porque ella no se cree mujer, y yo sí soy una mujer, y qué feo que por su culpa no nos vean como mujeres, y ma, puta loca, ya saben que es esta loca, a mí hasta me da, me da risa, a mí esa jota me da risa. Ya saben que con toda esa pelea y al día siguiente después ya son sus amigas y todo el pedo. ¿Y saben que por eso la Kimberly le iba a dar sus cachetadas? Dice, qué rico pozole, sí, hermana. Pues miren, hermana, les voy a decir algo, aquí lo que pasa es que, por ejemplo, a la chica, a ella, pues es una influencer y todo el pedo, y ahorita pues le tratan de dar cámara, y pues obviamente va a decir lo que haga más polémica. O sea, recuerden que ella siempre hace polémicas de cosas, o sea, para que la gente la voltee a ver y que digan, ay, es súper polémica la chica, pero si ustedes la conocen en persona es muy tímida, ¿verdad que sí? Es muy tímida y muy callada y muy así, o sea, es su personaje de ella, entonces, bueno, la gente que ya la ha conocido en persona lo sabe. Por otro lado, Yerimoah estuvo opinando sobre lo que pasó en la fiesta de Wendy, ya que dice que hay muchos colgados que solo les interesa la fama. Yerimoah opina de lo que pasó en la fiesta de Wendy Guevara. Y pues nada, oí unos comentarios bastante controversiales que seguro que, pues no la pudo pasar muy bien la Wendy en su fiesta, que no invitaron, o sea, no sé. Yo, la neta, yo le voy a decir algo. A mí algo que me pasaba mucho es que cada que yo hacía una fiesta invitaba a influencers, este, ay, ay, chicas, por Dios. Yo cada que hacía fiestas invitaba a influencers pasaba la misma mamada, que en vez de disfrutar la puta fiesta querían estar grabando, transmitiendo en vivo toda la fiesta. Y yo, a ver, cabrones, disfrútenla, disfrútenla, ¿ustedes creen que yo gasté dinero para esta fiesta, además para que ustedes estén grabando todo el día como pendejos? No, güey, disfruten la fiesta, pónganse bien pinches borrachos, cómanselo, lo que hay de comida, no sé. Pero es que también, o sea, cómo haces una fiesta invitaba puros influencers y es muy influencers que son bien pinches borrados y quieren nomás estar grabando en pura pincha foto. Nada que disfruta, nada que baila, nada que, nada que se divierte, güey, ¿sí o no, mijas? Y que hay bien gordos, o sea, yo la neta, por eso, yo digo, yo, yo creo que voy a hacer una fiesta de cumpleaños. La neta sí voy a hacer mi fiesta de cumpleaños. Entonces, ahorita en diciembre, yo cumplo el 17 de diciembre, yo creo que voy a hacer mi fiesta de cumpleaños. Pero yo, el pendejo que vea, ahí, grave, 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 lo voy a mandar a la verga. Yo en mi fiesta de coronación, que me costó muchísimo dinero, yo, al que veía grabando otra vez, yo les mandaba a la verga, le decía, güey, déjate tu teléfono, me vale verga que de eso comas, estás en mi fiesta y vas a disfrutar, pendejo. Y así, güey, y pues sí, había unos que se enojaban, ay, mire, esto fue lo que compré, había unos que se enojaban de que, ay, ¿esto qué es? De que, ay, Jenny, que no es que, me vale verga, o sea, me vale verga, o sea, sí, güey, ¿cómo voy a hacer una fiesta de grabar? Ni que fueras el camarógrafo, para eso están los camarógrafos, para que graben, ¿sí? Está bien una historia, a lo mucho un TikTok, güey, o sea, a lo mucho un pequeño vivo, pero ya, güey, grabar todo lo que, ay, güey, ya, ya, hartas, güey, hartas, 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 la neta. Entonces, pues, por eso les digo, si entiendo ese punto de lo que es en la fiesta de Wendy, mi pobrecita, pobrecita que no va a dejar ni subir su puta fiesta, ahora no se trata que los demás no están en la vida y grave y grave, ¿sí? Bien pinches colgadijos, parece llavero, ¿sí? Yo, personalmente, típico que estoy en la escala de grabar de las fiestas, no, a mí me vale verga, yo soy de las que se pone bien borracha. Yo cuando voy a ir a las fiestas porque me voy a poner bien pinche borracha, me van a estar cargando, me voy a andar vomitando. Yo no voy a una fiesta de grabando, entonces ni voy, si yo no voy a una fiesta de pinche borracha, entonces mejor para qué voy a andar de pinche borracha, pero entonces para qué pinche borracha es una fiesta para grabar como pendejo, pero por eso les digo, invitan a que suerte a ti. Claro que eso va a pasar. Dicen... Gracias. 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 Gracias.